Accidente en el circuito de velocidad durante el rodaje de un spot publicitario. Sobre las 4 de la tarde de este jueves y por causas que todavía se desconocen, dos vehículos chocaban frontalmente. Un suceso que se ha saldado con seis heridos de diversa consideración, trasladados todos al Hospital General de Albacete. Uno de ellos está grave e ingresado en reanimación con politraumatismos, dos están en observación de urgencias y otros tres están estables en urgencias. Al parecer todo ocurrió en un tramo rápido del trazado del circuito. La investigación continúa bajo secreto de la Policía Judicial de la Guardia Civil.